¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Mateo en su capítulo 18 del versículo 21 al 35. Y aquí el autor sagrado, el evangelista, nos presenta a Pedro acercándose a su maestro para hacerle una pregunta muy directa. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él parece que ya tiene la respuesta y dice hasta siete veces. ¿Por qué? Porque siete era el número perfecto. Además era el doble de lo que pedía la ley de Moisés para otorgar el perdón. Pero Jesús no se queda allí. Jesús va más allá. Y dice, no tienes que perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre, sin límites. Y entonces le pone el ejemplo de un rey que es capaz de perdonar a una persona que le debe una fortuna en talentos. Y después viene ese mismo deudor perdonado. Inmediatamente, al salir de ver al rey, encuentra a alguien que le debe una pequeña cantidad en denarios. Y en cambio él, sin misericordia, lo mete a la cárcel. El rey, al enterarse de esto, obra con justicia y pide que también su deudor perdonado vaya a la cárcel hasta que no pague todo lo que debe. Aquí Jesús nos invita a reflexionar. Si nosotros que hemos sido perdonados, somos también capaces de perdonar. Hay dos cuestiones que a mí me impresionan de esto. Primero, la diferencia entre lo que Dios nos perdona, la misericordia que tiene para nosotros y a veces nosotros no somos capaces de ofrecer esa misma misericordia por deudas, por ofensas mucho más pequeñas. Y por otra parte, lo inmediato que se nos olvida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y cómo podemos actuar sin tener conciencia de justicia y de amor. Ojalá que esto lo podamos comprender, lo podamos entender y podamos vivir siempre en la misericordia del Señor. Que los bendiga y si lo permite él, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.